Claudia López, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe o Holman Morris. Uno de ellos será quien asuma las riendas de Bogotá desde el 1 de enero de 2020 y quien tenga el reto de aumentar la oferta educativa que ofrece la ciudad. Claudia López, candidata que puntea en las encuestas, propone la creación de la primera agencia de educación en ciencia y tecnología para la capital de la República y que iniciaría con 20.000 cupos gratuitos. Es un derecho universal, que todos nuestros jóvenes son pilos, lo que necesitan son oportunidades y educación gratuita y de calidad. Carlos Fernando Galán, por su parte, propone implementar la jornada única en todos los colegios de Bogotá y articular el bachillerato con el inicio de la vida profesional. El distrito va a ampliar la capacidad que tiene de créditos beca para poder lograr que muchos jóvenes que hoy no llegan a la universidad puedan hacerlo, pero no solamente pensemos en formación profesional, pensemos en técnica, tecnológica. Miguel Uribe continuaría con la construcción de colegios que viene adelantando la actual administración y su oferta educativa contempla la ampliación de la universidad distrital con la implementación de la jornada nocturna. Jornadas nocturnas, vamos a aprovechar esta infraestructura para llevar a la universidad distrital y al SENA para garantizar más de 7.000 nuevos cupos de educación superior. Vamos a hacer cursos de programación para garantizar empleo y oportunidades. Con la construcción de una ciudadela universitaria, Holman Morris buscaría garantizar el acceso a la educación superior para al menos 50.000 jóvenes. Vamos a emplear infraestructura de colegios, infraestructura de universidades para tratar de llevar 250.000 jóvenes estudiantes al finalizar los cuatro años. Las cifras indican que en Bogotá alrededor de 62.000 niños no registran en el sistema escolar y que uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja.